Si pudiera que en el invierno en soledad no sientas frío que esté latiendo en tu mirar el amor mío cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera haría tan corta la nostalgia de tu ausencia que antes que el día se robara tu inocencia tendría de nuevo entre mis brazos tu calor Quisiera hoy entregarte de una vez el alma y que no olvides que al volver te espera con pasión encadenada el mismo amor de ayer Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío que esté latiendo en tu mirar el amor mío cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera...